... Hay familias que están, como decía, felicidad, desde padres, hijos, nietos... ...o sea que está muy integrada la banda en la sociedad y aquí en el barrio muy metida. Bueno, me gustaría que para terminar esta conversación, esta pequeña conversación... ...puedas dejar un saludo a todos Televisión Campaná... ...y por primera vez entrevistada en el foro de Campaná. Pues nada, un saludo a toda la gente de Campaná, que aquí tienen su banda... ...y que pueden venir cuando quieran a ella e integrarse y participar... ...que es lo más importante, que la música es muy bonita... ...y puede dar mucha felicidad a todo el mundo. Muchas gracias.